Vamos a operar, parece que los pies están creciendo ya demasiado ya Entonces hay que operarlo, hay que achicarle a los pies A colaborar amigos, colaboren Colaboren con nuestro amigo Augusto del Conga, el historiador Historia viviente de los pueblos de Latinoamérica y el mundo Ese es nuestro gran amigo, el historiador Augusto del Conga Amigos Amigos hay una nueva noticia, esta es calientita A ver, a los que no lo han leído, no han escuchado esto Pero España, la madre patria de España traiciona al Perú Traiciona al Perú Van a escuchar el informe Oiga a la música Dice así España protegió a César Inostrosa Pariachi Ex vocal de la Corte Suprema de Justicia Y ahora la Audiencia Nacional Española Rechazó emitir una orden europea De detención contra el jefe de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto O sea, no quieren emitir al país donde se ha fugado Este juez mafioso No quiere pedir la extradicción ¿A dónde? ¿A dónde? A España Lo dejaron Fugar Y dicen, miren Están desarrollando Ni la presidenta de la Corte Suprema Ni la nueva fiscal De la nación Ni la presidenta del Congreso Ni tampoco El presidente de la República Que involucran a A Pedro Castillo Pero no se fugó Pues en su gobierno de él Entonces, ¿por qué lo involucran? Ya, bueno La mafia es así Claro Ni tampoco Han expresado su más enérgica protesta Contra el gobierno Y los tribunales españoles Que protegieron a Inostrosa Desde el 2018 Y que después De confirmar Lo que siempre supieron Que Inostrosa No era perseguido político Sino un presunto jefe De una organización criminal Lo dejaron fugar Y se niegan A emitir una orden de detención En Europa Impunidad consumada Para quien envileció Y prostituyó El poder judicial peruano Claro está Que los dueños De los medios de información No dicen nada al respecto Y nos cojudean Con el supuesto secuestro De los periodistas De cuarto poder Inostrosa Fue el brazo derecho De la señora K En el poder judicial Y en el ministerio público De Chavarri El congreso disuelto Cuya mayoría manejaba Keiko Fujimori Protegió Y blindó Al tremendo juez Despierta peruano Identifica Las cortinas de humo Como el supuesto Secuestro Amigos Esto Que nos da que pensar Que también en España Hay corrupción Pues Claro ¿O no? ¿Hay corrupción o no? Hay corrupción Claro pues amigo ¿Ah? O sea No solamente en el Perú Con la plata Baila el mono Allá en En Europa también Con el euro Baila el mono Aquí están Ya no quieren No quieren dar Ni una hora de detención Si a ellos se les fugaron A ellos se les fugaron No se fugó De acá también Hay otra Hay una Una responsabilidad Política Y penal La responsabilidad Política Él Sobre el presidente Martín Vizcarra Y Sobre Y penal Sobre el ministro del interior Pues Sobre ello Tiene que recaer La denuncia penal Pero acá Los mafiosos del congreso No han dicho nada No dicen nada ¿Y sabe por qué no dicen nada? Porque más están Interesados En el helipuerto Esa es cuestión De seguridad Nacional El helipuerto Porque ha sido Construido Con una tecnología Avanzada Y ha costado Miles de millones De dólares El helipuerto Si hubiese hecho Mejor Un Aeropuerto Ahí No un helipuerto Donde se ha gastado Mucha plata Amigo Aplausos por eso Amigos Bien amigos Acá hay otro informe Que quería leerle Porque es importantísimo Tenemos que estar En la En la jugada Con estos mafiosos ¿Ya? Y acá está A ver A ver qué dice Aquí está ¿Ya? Miren Miren lo que dicen Esta es otra nueva versión De La mitómana La homofóbica Presidenta del Congreso Homofóbica Y racista Miren lo que dice Miren lo que dice Ahora se acuerda De los indios De los indígenas De los campesinos María del Carmen Alba Dice que el Congreso Trabaja para todos Blancos E indios Unidos Pobres Y ricos Dice ¿Será verdad eso? No Más fuerte ¿Será verdad eso? No Ahora vamos a leer el informe Y al final lo analizamos ¿Ya? La Presidenta del Congreso De la República María del Carmen Alba Se pronunció este sábado O sea Ahora Desde la plaza de armas De la ciudad de Piura Donde criticó La labor Del poder ejecutivo O sea Se va a maletear Se va a chancar Como que si ella Si el Congreso Estuviera haciendo Una buena gestión Pero la han votado Y la han votado Así La han insultado La han vejado Aplausos por eso amigos Bien Piura Bien Piura Así tiene que despertar Así tiene que sacar A esas lacras Y cuando ya empiece La campaña Para los regionales Y para los municipales ¡Sáquenlos a patadas! Ahí hay bastante ¿Cómo se llama? Granja de pollo Vayan y compren ya Sus huevos ¿Cómo se llama? Los huevos huevos Los huevos huevos De esos podidos Esos ya vayan juntando Ya para la campaña ¿Eh? Ajunten Para que vean A estos candidatos De acción popular Fuerza popular Renovación popular Avanza país Y alianza por el progreso Que vean Cómo los quiere El pueblo peruano ¡Aplausos por esos amigos! Y dice así Vamos desarrollando Esta Dice Ya acá está La presidenta del congreso De la república María de Carmen Galva Se pronunció este sábado En una ceremonia Desde la plaza de armas De la ciudad de Piura Donde criticó La labor del poder ejecutivo Y aseguró Que el parlamento Sí trabaja para todos Dicen Que son El gobierno del pueblo Esa es su frase Nosotros Nuestra frase es Un congreso para todos Todos sin excepción A nivel nacional Lima y regiones unidos Blancos e indios Unidos Pobres y ricos Unidos ¿Es verdad eso? ¡No! ¿De nuevo? ¿Es verdad eso? ¡No! Oye Oye pelo pintado Oye homofóbica Mentirosa Mitómana ¿Qué? ¿Qué tú crees Que el pueblo peruano Se ha olvidado? ¿Ah? Cuando le dijiste Se hacía Pedro Castillo ¿Y no le quisiste Dar la mano? ¡Basura! Y cuando lo criticaste Saberido Cuando empezó Hablar En el idioma Madre En el parlamento ¡Ah! No le gustó Pero sí le gustó Cuando la iban A censurar Y Con los votos De Perolibre No le censuraron Y le dio Un chape A Guido Bellido Y a Valdemar Cerró Ahí no les afectaban Los terroristas Los comunistas Los indios No Oye Mitómana Homofóbica Alcahueta Ahí está Ahí está Aplausos por eso Amigos Piura Por favor Ya te estoy Te estoy dando Ese consejo Ya tengan listo Ya Agregado a ello La congresista De acción popular Dijo Que los legisladores Son los que piden Reunirse Miren 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 La gran mentira Sigue la mentira De esta mitómana Jefa de la derecha Bruta Y achorada Y mentirosa Dice El congreso Trabaja Para todo Sin excepción Agregado a ello La congresista De acción popular Dijo Que los legisladores Son los que piden Reunirse Al ejecutivo Para comunicarles Los problemas De la población Son los congresistas Los que piden Reuniones Al ejecutivo Tanto a ministros Como al presidente Para que escuchen Los problemas De su población Que recibimos A cambio No nos abren Las puertas Del ejecutivo Los que no quieren Trabajar Por el pueblo Son ellos Dice Amigo ¿Es verdad Eso? No Pues amigo Oye mi tómana Oye el cahueta De políticos Corruptos Y mafiosos ¿Por qué le engañas Al pueblo? Pero Piura Ya te dijo Ya te dijo Que eres Una mafiosa Una corrupta Y votenlo siempre A todos estos Que han ido Que no nos han permitido La consulta Para Tener Una nueva constitución Para estos Mitómanos Mentirosos Que nunca fueron A la marcha Contra Rexol Para que pague La reparación Que contaminó El mar Para estos Mentirosos Que no quieren Que se revisen Los contratos Ley Por eso Que el gas Ha subido Por eso Que la gasolina El petróleo No se puede controlar ¿Por qué? Porque todas Estas lacras Que nos han gobernado Hace 25 años Ya no somos Dueños de nada Porque estas lacras Alcahuetes Que están en el Congreso Que pertenecen A partidos Tradicionales Todos los han vendido Aplausos Por eso Amigos Creen Creen que el pueblo Creen que el pueblo Es ignorante Y que no saben No saben Lo que está pasando Amigos Acá Acá hay un informe Ese es el último Que lo voy a leer Porque yo me voy A retirar Bueno Es un disquito Del recuerdo Ya Para volver Porque recordar Es volver a Civil Civil Muy bien amigo Amigo del Perú Profundo Amigo de provincias Del sur Del norte De la selva Acá les va Un disco Del recuerdo Ya Y cuando estén Y cuando estén Conversando Con algún militante Del APRA Háganle recordar Dice así El congresista Justiniano Apaza Ordóñez Recordó Que en 1992 Se inició un proceso Contra Alan García Por enriquecimiento ilícito Por su participación En el escándalo Del BCSI Banco de Crédito Y Comercio Internacional Y su intermediación En la compra y venta De los aviones Mirage También en 1964 Se le abrió Investigación Por enriquecimiento Ilícito Y pago de sobornos Al consorcio Italiano Tras Lima Para la construcción Del tren eléctrico Alan García Se exilió En Colombia Y luego en Francia Esperando Prescriban Sus delitos En enero Del 2001 La corte Suplema Declaró Prescritos Los delitos De enriquecimiento Ilícito Y soborno En el segundo Gobierno Aflista En octubre 2008 Se denunció El caso De interceptaciones Telefónicas Conocido Como Petro En lo que Se demostró Tráfico De influencia O sea Los faenones Para entregar Contratos A la empresa Petrolera Discovery Petroleum En la que Estaba directamente Involucrado Alan García Este caso Motivó La caída Del gabinete Ministerial Que encabezaba El popular Jorge Del Castillo Amigo El informe Del lago Amigo Y dígame una cosa Los dólares Mujo Uy Hay Pero Oiga Prensa basura Prensa mermelera ¿Investidaron esto? No ¿Investidaron? No 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 Por eso Que el delincuente Este entraba Y salía Del Perú Como si fuera Su chacra Y los jóvenes No saben esto Hay muchos jóvenes Que no saben Por eso Como no saben Los llevan A las calles En las marchas A gritar Comunismo No Socialismo No Marxismo No Chavismo No Porque no saben Pues amigo Por eso Es trabajo De nosotros Ya los que pintamos Canas Y los que estamos Ya camino Al calvario Como yo Hacer trabajo Con los jóvenes Amigo Hay que hacer trabajo De hormigas Porque si no Un pueblo Se olvida Hermano Vamos a estar Siempre en esto Corruptos Mafiosos Siempre que nos van A estar gobernando No debemos Ya permitir eso El último informe Que lo voy a leer Porque este ya Este ya Este Ya Acá está Ya Ah ya Este es Este es el último Acá está Acá está Amigo Mira 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 lo que dice De este sinvergüenza Y lo voy a volver a repetir Porque de repente Algunos hermanos No han estado en sintonía Con el ahora Y lo voy a repetir Hermano Porque ya es mi última intervención Dice así Diversos medios locales Como Latina y Perú 21 Indicaron que el juez Manuel Chuyo Zabaleta Del segundo juzgado De investigación preparatoria Anticorrupción Dispuso Revocar la prisión preventiva Que cumplía el empresario Samir Villaverde Por lo que será liberado En las próximas horas Cabe indicar Que este viernes 8 de julio O sea ayer Se realizó una audiencia Reservada Donde se determinó Que el investigado Abandone el penal Ancón 1 Debido a que El proceso De colaboración eficaz Al que se habría acogido Tuvo más avances Con la entrega De información Y su corroboración La representante Del ministerio público La fiscal Carla C.C. Narro Se pronunció a favor De la liberación Del empresario Ya que reconoció Que estaba colaborando Con las investigaciones Y que su seguridad Estaba en riesgo En el centro penitenciario Samir Villaverde Cumple con esta restricción Como parte De la investigación De lavado de activos Por el caso Puente Tarata Y otras declaraciones Que brindó Carelín López Que lo implicaron En presuntos actos Delictivos Vamos haciendo Un pequeño análisis Amigos Miren lo que dice Lo van a liberar A este delincuente Porque dice Que toda la información Que él supuso No amigo Él era un aspirante A colaborador eficaz Era un aspirante No es que sea Un colaborador eficaz Porque él dice Presuntamente Nada más Yo tenía conocimiento ¿Qué? ¿Estos son corroboraciones? No son corroboraciones Pues hermano Corroboración Es una información Que tú das Y tú tienes que presentar Las pruebas Que esa información Es valedera Pero Amigos acá Presuntamente La mafia La mafia Que está inquistada En el Congreso Está presionando Pues A esos señores fiscales Señores fiscales De la nación Por favor El pueblo peruano Pide Imparcialidad No sesgo Político Porque para mí Esto para mí Esto es una presión Política Porque ya sabemos Ya sabemos Las semillas Que dejó César Inostrosa Pedro Chávarre Vuelta el río De los ¿Cómo se llama? La banda del puerto De Callao Los hermanitos La banda De los cochinos No Los Cuellos Blancos Esas son pues Algunas semillas Que ha dejado La corrupción Enquistada Durante Todo este gobierno De Alberto Fujimori Y de Alan García Aplausos Aplausos Por eso amigos Muchas gracias Muy buenas noches Mañana posiblemente Ojalá Dios quiera Esté con ustedes Amigos Antes de retirarme Quisiera por favor No hay este Oradores también Voy a Voy a registrar Mi último número Porque ya El día lunes Me han citado Para el salud Ya posiblemente Ya entre A la operación Porque ha sido Un martirio Más de un mes Ha sido Para buscar La cámara Todo esto Este es mi último Número Este es mi último Yape Amigo Amigo A todos los hermanos De provincia Y del extranjero Que quieran colaborar 9642 6642 0 Ese es mi yape Ya por favor Les pido Posiblemente Ya El día lunes Ha sido citado Ya tengo mi cita Que me han dado Y ya posiblemente Me lleven Me lleven Al especialista Para ser operado En el transcurso De esta semana Muchas gracias A todos los que Me han colaborado Anteriormente Un último esfuerzo No vale O vale la pena ¿Para qué? Para poder pasar Estos 25 O 30 días ¿No? En mi postoperatorio Y mi rehabilitación Muchas gracias Amigos a todos Gracias por su atención Y gracias por seguir Con el Ágora Amigos Partidos políticos En el Perú